Música Queridos amigos y hermanos sean todos bienvenidos a una nueva entrega de Vivencias de Fe. Como cada semana Blanca González les acompaña y en este programa vamos a estar resaltando el valor de la comunidad. Claro que sí, si no estás en comunidad entonces no debes perderte este programa porque en él vamos a ver los valores, el añadido que te da el estar en una comunidad, en una comunidad de fe, el respaldo que recibes, la formación, incluso los compartir. Entonces si no estás en comunidad es el momento de que te decidas a vivir tu fe en comunidad porque como nos dice en Hechos de los Apóstoles, todo se comparte, todo lo que hay es para compartirlo entre todos. Entonces la invitada que viene a compartir con nosotros su testimonio precisamente ha vivido su vida en comunidad y la ha respaldado incluso en la pérdida de su esposo que lamentablemente falleció tras ser víctima del COVID. Así es que ustedes pónganse cómodos porque aquí comienza Vivencias de Fe y nuestra invitada es madre, fue esposa de un diácono, también es una mujer incansable trabajadora por la evangelización y ella tiene un propósito en la vida, lo ha descubierto a lo largo de sus años en la iglesia y es llevar la palabra de Dios a todas partes. ¿Quieren saber de quién se trata? Pues entonces quédense con nosotros en esta entrega de Vivencias de Fe. Rosa del Carmen Mena Álvarez es licenciada en Educación con Maestría de Formadores para la Investigación para el Cambio Socioeducativo. Nació en Villatapia, provincia de Hermanas Mirabal. Es la quinta de siete hermanos, criados en un ambiente de amor y felicidad junto a sus padres, de quienes recuerda, eran muy preocupados por su formación física, intelectual, emocional y espiritual con una profunda fe católica. Desde su niñez sufrió muchos padecimientos de salud, pero estaba convencida de que la presencia de Jesús estaba en su vida, pues su madre le decía que su sanación había sido un milagro del Señor a través de la Virgen de las Mercedes. Siempre fue muy activa y desde su corta edad perteneció a la Santa Infancia, la Legión de María, a la Pastoral Juvenil, celadora de la obra de las vocaciones sacerdotales en el Consejo Parroquial y en los clubes juveniles de su comunidad. Tuvo su encuentro personal con Jesús a través de un retiro de evangelización en la Parroquia Divina Providencia y desde entonces vive su fe en comunidad a través de la comunidad Hijos de María, evangelizando a parejas y formando otras comunidades para la evangelización. Su esposo se convirtió en diácono y así pudo vivir más de cerca el amor de Dios en el servicio a los demás. Pero a Doña Rosa le tocó vivir una dura prueba que solo ha podido superar de la mano de Dios y de su comunidad. Es la pérdida de su compañero de vida, víctima del COVID. Pero como toda persona de fe, está consciente de que su propósito en la vida es evangelizar. Por eso sigue comprometida con su iglesia. Actualmente es miembro del Consejo Parroquial. Sirve en su parroquia en el equipo de coordinación del equipo de evangelización para parejas. Además, es ministro extraordinario de la comunión y del equipo de liturgia. Además de sus compromisos en la parroquia, comparte su tiempo con la Fundación Renacer, creada por su esposo Antonio Vargas en el año 2000, desde donde ayudan a coordinación con la iglesia a los necesitados en el área de educación, salud, medio ambiente, niñez y familia. También forma parte de la Comisión Arquidiocesana de Comunicación y Prensa, representando a la emisora Radio Juventus Don Bosco. Es parte de los movimientos EMAUS y Cursillos de Cristiandad. Y aquí en Vivencias de Fe nos sentimos super contentos y felices de recibir a Doña Rosa Mena. ¡Pero muy bien! ¡Bravo, bravísimo! Ya ustedes vieron, escucharon un poquito del currículum espiritual de Doña Rosa. Vamos a conocer a través de esta entrevista todas esas vivencias, esas experiencias en las que ella se ha involucrado a lo largo de estos años. Bienvenida a Vivencias de Fe. ¡Ay, muchas gracias, Blanca! ¿Cómo se sienten el día de hoy? Bien, gracias a Dios. ¡Qué bueno! La misericordia de Dios es infinita. ¡Amén, amén! Y claro que sí. Siempre nos ayuda a mantenernos bien. A mantenernos en pie de lucha. ¡Amén, amén, amén! Así es. Bueno, pues vamos a conocer un poco de su historia, con el objetivo siempre de que estos testimonios que compartimos a través de Vivencias de Fe sirvan también para edificar las vidas de esas personas que están ahí conectados con nosotros y que nos siguen desde las diferentes plataformas, a través de Televida o a través de cualquier otra plataforma que estés con nosotros. Bienvenido y muchas gracias. Doña Rosa, su nombre tiene una historia. Vamos a ver cuál es la historia que está detrás de ese nombre. Es un nombre hermosísimo que cuando escuchamos Rosa nos vamos a las flores, pero también hay otro significado. En el caso suyo, ¿cuál es? Bueno, mi madre me dice que yo nací un, o me dijo, que nací un 29 de agosto a medianoche. Entonces el día 30 se celebra el Día de Santa Rosa. En algunos países lo celebran el 23 de agosto. Aquí siempre yo me acostumbré que el 30 de agosto era el Día de Santa Rosa. Y mi madre me puso el nombre en honor a Santa Rosa. Porque antes no se usaba ponerle el nombre a los bebés cuando la madre estaba embarazada. Se esperaba que nacieran. No, era que esperara nacer. Y cuando nacían, bueno, tomaban muy en cuenta el Día del Santo. Siempre uno se veía. El almanaque. Por el almanaque Bristol, que era lo que siempre estaba en las casas. Y el que aparecía en el santoral, pues ese nombre llevaba. Eso hizo mucho estrago a veces, porque a veces aparecían unos nombres que no eran muy... Sí, sí, sí. Que luego no le gustaban. Le doy gracias a mis padres que no me pusieron el nombre que traía. Que trajiste en el almanaque. No, no. Sí, entonces, bueno, en honor a Santa Rosa, una santa que yo admiro mucho. Porque, bueno, su historia de santidad es muy interesante. Y, pues, me ha gustado mucho mi nombre. Además de que simboliza también una flor, pues, me gusta realmente. Claro que sí. Las rosas, siempre hermosas. Las rosas siempre hermosas. Que le pide muy rico olor. Así mismo es. Usted viene de Villatapia, de una localidad ya de Villatapia. ¿Recuerda sus años de infancia con sus padres en este lugar? Sí, sí, sí. Y yo, pues, bueno, me crié en el campo, vamos a decir, en un paraje rural de Salcedo. Los campos de Salcedo son hermosísimos. O sea, es aquello, mi campo es precioso. Uno dice que todo donde uno vive, donde uno procede es bonito, pero realmente mi campo es hermoso. No es porque sea mi campo, pero es hermoso. Bueno, pues, nací ahí, ahí me crié, hice mi escuela primaria, al lado casi de la iglesia, de la parroquia San Antonio de Padua, muy famosa porque se celebraban esas fiestas patronales muy, con mucha rimbombancia. Y tuve una niñez muy bonita, rodeada de mis hermanos, de mis primos, de los vecinos, que eran como si fueran padres también de uno. Y realmente me siento muy feliz con que Dios me haya hecho nacer en ese lugar que viví hasta que tuve el privilegio de casarme. Pero usted también fue muy bendecida con unos padres amorosos, cariñosos y preocupados por sus siete hijos. Doña Rosa es la quinta, está ahí como que en el medio de los hijos. Sí, somos cuatro hembras y tres varones. Y de verdad que mis padres se preocuparon mucho para el tiempo. ¿Cómo los puede describir a sus padres? ¿Cuáles características tenían ellos que la motivaban a ser como ellos? Sí, bueno, mi padre era un hombre muy amante de la lectura, muy preocupado para que todos estudiáramos, para que fuéramos a la escuela. Mi madre, una ama de casa, emprendedora. Le gustaba mucho hacer, cocinar cada matrimonio que se hizo en la comunidad. Ella era la persona que hacía las comidas. En mi casa también era donde almorzaban los sacerdotes que iban allá a la parroquia nuestra. O sea, que tenía su encanto culinario. Sí, 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 era una experta. Yo no salí mucho a ella porque realmente mis otras hermanas sí cocinan bien, pero ella tenía un arte especial para cocinar, era muy amorosa, era una persona con mucha vocación de servicio, siempre presta ayudar al que necesitara cualquier servicio de ella. y realmente fue una extraordinaria mujer, de mucha fe también, de una fe inquebrantable, igual que mi padre. Mi padre era un asiduo lectora. A mi casa llegaba el listín diario, se lo llevaban a mi padre de Villatapia. Y realmente yo aprendí a leer antes de ir a la escuela porque siempre había un ambiente de mucha lectura. Y fue un ejemplo. Pero el periódico se lo llevaban en la fecha que salía. No, se lo llevaban a veces, se lo llevaban hasta una semana después porque él como quiera lo leía. Pero era el periódico. Él se pasaba el tiempo leyendo las revistas, selección, leyendo, aunque fueran viejas la leía. Entonces era muy informado de que se levantaba, también estaba con su noticia. Y fue un hombre también extraordinario. Era el que ponía las inyecciones en la comunidad, el que medía las tierras. O sea, una persona con muchas luces también, yo digo, muy adelantado también a su época, también de mucha fe. Perteneció siempre a las juntas de vecinos, de la comunidad, a la sociedad de padres y amigos de la escuela. Aunque ya no tenía hijos en la escuela, pero siempre estaba atento, colaborando y ayudando. Era un ejemplo de servicio. Sí, sí, sí. Según como usted lo describe, tanto su madre como su padre. Y yo creo que, bueno, que a uno se le pegó algo de ellos porque nosotros, pues, de una manera o de otra, hemos seguido colaborando de diferentes espacios con las comunidades y los sectores donde uno está, pues, siempre uno está en esa. Tengo entendido que usted también, cuando en su niñez, tenía muchos padecimientos de salud. Sí. ¿Recuerda qué le pasaba? ¿Por qué se enfermaba tanto? Bueno, yo lo que pasa es que nací con una alergia a la lactosa. En ese tiempo, eso no se conocía. Entonces, yo tenía mucha dificultad para alimentarme porque no toleraba la leche y todo, desde niña, todo me hacía daño, como decían. Entonces, era muy débil, muy enfermiza, me daba mucha gripe, todo me afectaba. O sea, tenía como una defensa muy baja. Muy baja. Y era bastante delgada y todo me afectaba. Y mis otras hermanas, todas eran muy fuertes, todo y yo bien debilucha. Entonces, eso como que creó cierto mecanismo también para yo un poco como refugiarme en eso. Y los padres, pues, también como que súper protegieron un poco. Me súper protegieron un poco. Los mimos, el cariño, el cuidado. El cariño, el cuidado. Y yo no le pongo a hacer nada porque tú sabes que esa muchacha es enferma y no puede hacer esto y lo otro. Entonces, las hermanas a veces me decían, ah, si tú de sabias. Pero yo los domingos me levantaba, me iba para mi misa y ellas me decían, mira, ¿qué hay que hacer? Digo, no, no, yo voy a misa, eso sí, que yo no negociaba mi misa. Todos los domingos que ellas hacían misas semanales, yo me iba para mi misa y me decían que yo las hacía de sabiduría. Pero yo sentía también ese llamado, sí, para no hacer oficio. Yo sentía ese llamado también de ir a la misa. O sea, desde niña yo me gustaba y sentía como esa necesidad de yo ir a la misa. Y estando desde pequeña, pues, yo me iba a mis misas para mayo siempre a subir esas flores. Entonces, todos los días de mayo, con mi flor, en mi casa había muchas flores, todavía hay. Yo cortaba mi flor y me iba a subir la flor, como decían, a subir las flores a la madre, entregarles esa flor todos los días durante el mes de mayo. Qué bien, en el mes de mayo, en el mes de María. Una experiencia bellísima que yo recuerdo con tanto cariño. Y de verdad que eso como que yo quisiera retomar ya de adulta otra vez en esa tradición tan hermosa. Y usted también recibió como la sanación de esas enfermedades y nos comentaba que fue como su primer acercamiento a Jesús y sentir el amor de Dios en su vida al sanarse. Mi madre me decía que ella le ofreció una promesa a la Virgen de las Mercedes de llevarme allá al Santo Cerro. Y si yo me sanaba, ¿verdad? Bueno, había un médico, que era primo de mi padre, que le dijo, mira, esto voy a sanar a la nena, a la muchachita. Bueno, me llevó allá, me dio unos remedios que a mí se me quitó. Todo lo que sentía, todos esos padecimientos de que me caía mal la comida y todo. Lo superé. Mi mamá dice que fue la Virgen de las Mercedes, que me sanó y me llevó allá al Santo Cerro, vestida de algodón, de blanco. Y yo recuerdo que las monjitas, las mercenarias que estaban allá, se querían quedar conmigo. Pero como yo era tan enfermita todavía, tan delgadita, mi mamá no quiso, no quiso como que me quedara porque yo era tan debilucha y esto. Ay, no, mi muchachita, qué sé yo, qué bueno. Pero parece que la vocación no era tampoco a la vida religiosa porque finalmente, pues, tuve el llamado al matrimonio. Al matrimonio, que también es una vocación hermosísima. Es una vocación muy hermosa. Y de la que vamos a hablar cuando volvamos de esta pausa, porque aquí estamos iniciando esta conversación con Doña Rosa. y hay mucha información que ella tiene que compartir con nosotros porque el Señor ha sido grande con ella y ella nos va a contar algunas de las experiencias porque tampoco en una hora no podemos abarcar todo lo que el Señor ha hecho en su vida. Pero sí, usted quédese conectado con nosotros que ya regresamos. Estamos de regreso en Vivencias de Fe. Hoy compartimos con Doña Rosa, una fiel servidora del Señor a través de la evangelización. Y de esto nos va ella a conversar un poquito más adelante porque estábamos en el segmento anterior conociendo un poquito de sus raíces, de sus orígenes. Es oriunda de Villatapia, de la provincia de Hermanas Mirabal, y allí compartió con sus padres y sus seis hermanos. Y, bueno, le tocó venir a Santo Domingo, pero antes de venir a Santo Domingo ocurrió que conoció a su esposo, se casaron. Entonces, coménteme un poquito de cómo fue eso, cómo fue que conoció a su señor esposo, ¿quién enamoró a quién? ¿Se casaron allá o ya decidieron casarse aquí en Santo Domingo? Bueno, no, nos casamos allá. Mi esposo, con gloria a este, un extraordinario ser humano, una persona de Dios, el mejor regalo que Dios pudo darme. Lo conocí a través de una amiga que me lo presentó. Yo estudiaba en ese tiempo en el liceo de San Francisco de Macorís porque estudié la secundaria en San Francisco. Y me lo presentó a él. Éramos dos amigas que, ¿verdad?, que se lo presentaron a él. Una era blanquita y yo más indiecita. Entonces... Ay, ¿para qué elija? Sí, ¿para qué elijera? Entonces, bueno, le dijo a mi amiga, bueno, a mí me gustó la indiecita. Eso era yo. Después de eso, yo me fui a estudiar a San Cristóbal, duré para estudiar magisterio en la Escuela Normal Américo Lugo. Y dejé dos años sin verlo. Y él dice que me buscó por todos los lados. Yo no desconectamos después cuando... Porque en ese entonces no existían redes sociales. No existían redes, era así. El teléfono era... Estamos en los años 70, al principio. Entonces, después, cuando yo me iba a inscribir en la universidad, en el año 1975, él era dirigente estudiantil de la universidad y ahí nos encontramos de nuevo. El reencuentro. El reencuentro. ¿Cómo fue el reencuentro? Porque a usted también le generó algo el conocerlo esos dos años anteriores. Sí, vamos a decir, porque aunque no hubo como mucho intercambio de palabras ni muchos vínculos, porque yo me fui y duré esos dos años por allá, pero sí era un hombre muy aparente, muy buen mozo, mocano, un hombre muy delicado, muy fino. La gente de Moca tiene esa característica. Sí, 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 unos extraordinarios. Buenos mozos. No, 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 era hermoso. Bueno, cuando regresamos, entonces comenzamos, él fue a visitar a mi casa, a mis padres, comenzamos como a conocernos, bueno. Y ya en el 76, pues, ya entonces comenzamos a acercarnos más, más, más. Y bueno, él estaba estudiando aquí en la universidad, él estudiaba ingeniería química y duramos cinco años de amor. Bueno, nos casamos en el 81, habló con mis padres, mi padre le cayó muy bien porque era una persona sumamente agradable, simpática, amorosa. Y bueno, yo digo que después lo querían él más que a mí, o sea, era, se crearon unos vínculos de tanta familiaridad que ellos decían. Ellos pensaban que el hijo era él. Que el hijo era él. Y mis hermanos y todo, bueno, era, realmente era una persona que se daba mucho a querer y que encajó en la familia de una manera extraordinaria. Fue un gran, un gran esposo y un excelente padre. ¿Y recuerda cómo fue el día de su boda? El día de mi boda fue algo espectacular, yo diría. Es una boda que se preparó con mucha, con mucho entusiasmo, con mucho amor, todo muy bien pensado. Nos casamos un 19 de diciembre del 81 por la iglesia, un matrimonio canónico y realmente. Una fiesta para compartir con toda la familia, me imagino. Con toda la familia y los amigos y los vecinos, porque en los campos era así. Había que invitar a todo el vecindario y los tíos y los primos y los sobrinos de mi padre y todo el mundo. O sea, ponte que había 200 gente en ese patio de mi casa real. Pero fue una boda muy hermosa, un matrimonio donde nunca tuvimos para la gloria de Dios, porque Dios ha que dar esa gracia. Ningún tipo de roce, de discusión. Nunca nos pusimos bravos por nada. O sea, la gente no decía San José y la Virgen, porque íbamos donde quiera íbamos juntos y nunca nosotros nos pusimos bravos. Que nos pusimos un día guapos, que no te hablo y nada de eso nunca. En los años que el Señor nos mantuvo, en 39 años que nos mantuvo y 5 años de amores, yo digo que fueron 40 y tantos años. Gracias al Señor nunca tuvimos ningún tipo de discusión ni de ponernos de guapos ni nada de eso. Gracias a Dios. Y eso sirve también de testimonio para los matrimonios que hoy día es como si fuera un ring de boxeo, en donde el más fuerte es el que sale ganando. Todo el que lo conoció puede dar testimonio de quién era él, del trato afable que le daba no solamente a mí, a todo el que él conocía. Era una persona extremadamente cariñosa y amorosa. Daba unos abrazos que eran capaces de sanar. Sanadores realmente, era alguien muy especial. ¿Y cómo se dio ese paso entonces a vivir ya en Santo Domingo con otro estatus? Ya no la estudiante, ya no la hija, sino ahora la esposa. Bueno, él trabajaba aquí en el Banco Central. Vivíamos allá en San Francisco, entonces lo nombraron el Banco Central en el 86. Yo vine entonces, él vino primero en el 85, él vino a trabajar para acá. Yo me quedé un año porque mi hijo mayor estaba en el colegio y tenía que terminar. ¿Ya tenían un hijo? Ajá, ya teníamos el primer hijo que nació allí en San Francisco. ¿Cómo se llama el hijo? Se llama Rafael Ramón. Rafael. Sí. Ya Rafael estaba ahí. Ya estaba ahí. Entonces, bueno, vinimos a vivir acá. Cuando vine, a mí también me nombraron el Ministerio de Educación, y ya los dos teníamos empleo aquí, y entonces comenzamos la vida aquí desde el 86. Aquí tuvimos tres hijos más, porque tuvimos cuatro hijos. Tres varones más. Tres varones más. Papá Dios le mandó varones. Varones. Para que usted fuera la reina. Ahí se me decía, él aquí, tú eres la reina. Aquí las únicas sembras son la virgen y tú. Me decía, porque era muy amante de la virgen, muy mariano. Y siempre, pues, bueno, decía, no, tú eres la reina, la virgen y tú. Me decía siempre. Entonces, en su llegada aquí a Santo Domingo, ¿también se integró a la iglesia de inmediato o pasó algún proceso antes de integrarse? Sí, bueno, yo vine, y entonces en el trabajo, donde yo vine al Ministerio de Educación, vine a trabajar con una señora que se llamaba, que en gloria esté porque falleció, Seferina Altagracia Cabrera, y le decíamos de cariño a Doña Sasa. Ella era una persona muy creyente, muy amante de Dios también. Entonces, ella en ese tiempo pertenecía a la parroquia de Arroyo Hondo. Y en ese tiempo comenzaban los retiros de evangelización. Se iniciaba aquí también lo que se llamó el SIN, el Sistema Integral de Nueva Evangelización, que fue un movimiento mexicano, con el Padre Navarro, que lo creo, no sé si tú tienes información, pero bueno. El Padre Navarro. Navarro. Sí. Entonces, pues, allá comenzó el sistema y comenzaron a hacer esos retiros para formar comunidades. Entonces, en el año 1989, yo fui invitada a ese retiro, junto con un grupo de hermanos, y formamos comunidades de ese tiempo. Mi esposo lo hizo un año después, porque como yo tenía que hacer, cuando uno salía de esos retiros, formaba unas comunidades cerradas, que solamente podían participar, todavía es así, los que son miembros de esa comunidad. Uno pasa por un proceso de formación, de una coordinación externa. ¿El movimiento todavía existe aquí en el país? Existe, existe, sí. Ok. Entonces, pues, él me iba a llevar todos los días a la comunidad, toda la semana, perdón, que era una vez a la semana que nos reuníamos. Entonces, él tenía que esperarme afuera. Y él dijo, pero, yo voy a tener que hacer el retiro, porque para yo participar también, porque yo te voy a andar, yo vengo y tengo que esperarte allá afuera, hasta que termine la reunión de la comunidad, que eran de dos horas. Entonces, bueno, en el 90, él hizo el retiro y se integró, entonces, a la comunidad. Ya éramos los dos, y entonces ya estaban otras parejas que estaban también en esa misma comunidad. Bueno, éramos doce. Éramos doce apóstoles. Como los doce apóstoles. Fueron saliéndose algunos, otros ya murieron, y realmente eso fue una verdadera escuela de fe para mí, de crecimiento espiritual, y sigue siendo mi comunidad que se llama Hijos de María. Una comunidad que todavía en el día de hoy la acompaña, y decía yo al inicio del programa, que la importancia que tiene la comunidad para ayudarnos a vivir la fe, el respaldo que se recibe, la formación, todos los beneficios que tiene el vivir en comunidad. La gente no lo entiende, el que no lo vive no lo entiende. Entonces, nosotros desde Arroyo Hondo, en el año 96, el padre Euribía Desconcepción Reynoso, un extraordinario sacerdote, estaba en Arroyo Hondo, pero lo mandaron a la parroquia Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote. Entonces, con él nos mandaron a nosotros, a esa comunidad, nos mandaron a esa parroquia para que comenzáramos también a trabajar con el sistema de nueva evangelización. Comenzamos ahí, mi esposo y yo, a coordinar los retiros. Recibimos toda la formación del cine primero, y comenzamos a trabajar con el sistema integral de nueva evangelización, y comenzamos a formar comunidades también allá. Y era un trabajo, me imagino, que a ustedes les placía hacerlo, y todavía, hasta la partida de su esposo, que vamos a hablar de eso un poquito más adelante, estuvieron trabajando en conjunto en la evangelización de parejas. Sí, coordinando los retiros de evangelización. Bueno, después que el padre Euribía desvalleció, llegó el padre Geraldo Ramírez Paniagua, y entonces seguimos ya con el sistema un poco más aplatanado, trabajando en la parroca, y hasta ahora pues se sigue, se sigue en el mismo método, trabajando con las parejas. Qué bonito, qué bonito es dedicar tu tiempo, o por lo menos una parte de tu tiempo, del tiempo que te da Dios, porque el tiempo lo da Dios, a trabajar para su obra, para beneficio de las comunidades. Es hermoso, y las bendiciones que se reciben son incontables. Ustedes ven a Doña Rosa así, pero ella tuvo una gran responsabilidad, que Papá Dios puso en sus manos, y era ser la esposa de un diácono. Así es que vamos a hablar con ella, luego de esta pausa, de cómo era la vida, junto a un diácono, junto a una persona que no es sacerdote, pero que en el rango viene a ser como si fuera sacerdote, pero con algunas responsabilidades menos. Ya incluso aquí entrevistamos a algún diácono, y él nos contaba de las funciones que realizan, pero vamos a hablar en esta ocasión con la esposa. O sea que vamos a ver la responsabilidad que tiene una esposa de un diácono. Así que ustedes no se vayan, que ya regresamos. Estamos de regreso en Vivencias de Fe, y queremos agradecer la sintonía de cada uno de ustedes en esta nueva entrega. Hoy conversamos con Doña Rosa Mena, una mujer entregada a la evangelización de la iglesia, evangelización a parejas, una mujer de fe desde su infancia, y una mujer que le tocó la gran responsabilidad de ser la esposa de un diácono, y autorizar, porque para que ustedes se enteren, si la esposa no autoriza, no da el permiso para que el esposo pueda ser diácono, entonces no puede hacerlo, porque se necesita. Usted nos contaba que necesita enviar dos cartas. ¿Cuáles son esas dos cartas que tiene que enviar? Sí, Blanca, Mira, yo digo que es una gracia que Dios le da a la familia y a la esposa, cuyo esposo, valga la redundancia, es diácono. Y una vez el diácono se ordena, pues yo digo que todos, como familia, nos ordenamos. Claro. Porque es un trabajo de la familia. Es un trabajo colectivo que se hace, cada uno tiene que tener ese cuidado, porque bueno, es el esposa del diácono, o este es el hijo del diácono. O sea, hay una responsabilidad moral y cristiana que se asume. Moral y cristiana de llevar una vida de fe, de llevar una vida correcta, porque uno no puede ser piedra de escándalo. Entonces, es un compromiso, una responsabilidad, pero a la vez es una gracia, porque un matrimonio, donde el esposo es diácono, tiene muchas, muchas ventajas, y Dios derrama muchas bendiciones. Realmente yo viví, y él vivió ese diaconado, él era enamorado del servicio, de la edad. ¿Cuándo él decidió que quería ser diácono? ¿Cuándo él, y cuándo él le comentó esta intención? Realmente, él había comenzado en Arroyondo, lo habían mandado de escuela, y estaba en la escuela de diácono de Paz y Bien, que está de aquel lado. Después hubo algunas situaciones ahí, que tuvo que suspender los estudios, y entonces, después, cuando estábamos en la parroquia, Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, el padre Geraldo, porque tiene que enviarlo a un sacerdote, los diáconos no se presentan, y dicen, mira, yo quiero ser diácono, no, de una parroquia, un sacerdote te envía a la escuela de diácono. Entonces, el padre Geraldo, que le agradezco, y es una persona que, que ha incidido mucho en mi formación espiritual también, y en la de él, y en la de toda mi familia, se fijó en él, ¿verdad? Y le dijo que quería que fuera a la escuela de diaconado. Nuestra comunidad, como yo te dije, que vino de Arroyondo, hacia la parroquia Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, somos, éramos tres parejas, y de, y los tres esposos, los tres son diáconos, porque el padre Geraldo lo mandó, me refiero a Julio. O sea, que hay ciertas características que el sacerdote detecta, detecta, en el servidor, y obviamente, y le hace la sugerencia, le hace la sugerencia y lo envía, se lo, se lo, se lo dice, y obviamente la persona acepta, porque tú puedes decir, no, yo no, yo no estoy en condiciones, o yo no puedo, pero él felizmente aceptó. Entonces, son tres, éramos tres parejas, ¿verdad? Julio Rosario y Emilia, de mi comunidad, Emilia Pichardo, Jorge Abot, que en Gloria esté también, que falleció hoy Olga, y Antonio y yo. Entonces, de esas tres parejas, los tres recibieron el llamado, y fueron enviados hacia la escuela de diaconado, los tres se iniciaron la formación juntos, y se graduaron en el 2007, ellos se ordenaron, no se graduaron, se ordenaron, se ordenaron de diácono, en la promoción San Jespera. Hay una comunicación que se envía. Sí, entonces las esposas, obviamente, tienen que dar el consentimiento, porque, bueno, nosotros somos un matrimonio, nuestra primera misión, bueno, es la familia, pero ellos adquieren una ordenación, ¿verdad? Y una orden, ¿verdad? Una orden sagrada, que tienen también que servir en el altar, pero a la vez tienen que hacer su trabajo también en el mundo, tienen que seguir trabajando, entonces, si la esposa no está... Con su primera vocación, que es la del matrimonio. Que es la del matrimonio. Si la esposa no está consciente del trabajo que tiene que hacer el diácono, pues entonces obviamente va a interferir con el trabajo que tiene que hacer en el altar y en la iglesia, entonces, por eso es que se necesita, el consentimiento de la esposa, y la esposa adquiere también una responsabilidad de ayudarlo en lo que son sus ornamentos, por ejemplo, sagrados. ¿Recibieron ustedes algún tipo de formación? Sí, a nosotros nos dan charlas y nos... Ahora creo que ya se está haciendo como con más formalidad ya la formación para las esposas de los diáconos, para que entiendan bien el trabajo y la responsabilidad que tiene el diácono, y que también pues uno pueda también apoyar. Nosotros como pareja hicimos muchos trabajos juntos. Sí. Parte de ese trabajo fue también el viaje de evangelización que realizaron a Cuba. ¿Le acompañó? Hicimos, sí. Nosotros como comunidad fuimos a Cuba a hacer una especie de visitas y de puerto a nuestra comunidad. ¿Qué tal la experiencia? ¿Qué vieron allí? ¿Cómo recibió la gente el mensaje que ustedes le llevaron? Aunque en ese tiempo todavía no había mucha apertura realmente, nosotros fuimos con nuestra comunidad y fuimos a muchas parroquias, fuimos a iglesias, distribuimos biblias, rosarios, cosas así, porque allá no se permitía todavía hacer como actividades públicas, religiosas. Después que fue el Papa ya sí se fue haciendo ya más apertura. Pero fue una experiencia bellísima. Disfrutamos de las visas a las que pudimos ir. Veíamos que había muchas limitaciones y muchas, por ejemplo, con los sacerdotes, por ejemplo, con muchas carencias a veces de ornamentos y eso, pero ayudamos en lo que nosotros pudimos realmente apoyar. Claro, y es lo más importante cuando recibes un llamado a la evangelización, hacer caso a ese llamado, prepararte, formarte y entonces empezar a regar la semilla de la palabra. Eso fue en el 191, o sea que ya de ahí en adelante ha cambiado mucho la cosa, está mucho mejor ya la situación en ese sentido. Claro que sí, ya se puede hablar un poco más abiertamente. ¿Y cuántas personas asistieron en esa ocasión? Cuando fuimos allá, éramos como 12 personas. Como 12 personas. Ah, ustedes tenían un, estaban pegados con el número 12. Sí, 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 sí. Del número de los apóstoles. Realmente, realmente. Bueno, y también que en el caso suyo, me imagino que ya tenía a sus hijos, entonces sus hijos no pudieron acompañarle a esta misión. No, estaban pequeños en ese tiempo. Mi hijo menor estaba pequeño. Justamente nació en el 91. Estaba como de meses. No, no pudieron ir. Entonces, ¿cómo lograba usted equilibrar el trabajo, las misiones, la vida de casa? ¿Cómo lograba equilibrarlo? Sí, había que emplearse muy a fondo. La gente me decía, pero ¿y cómo que tú das para tanto? Porque yo tenía dos trabajos en ese tiempo. Tengo cuatro hijos y entonces también pues tenía el trabajo en la iglesia, que es bastante demandante. O sea, los trabajos en la iglesia son generalmente los fines de semana, los retiros. Generalmente no son los fines de semana. Entonces, pues había que, bueno, si uno se lleva de eso nunca sirve, porque oficio y cosas en la casa siempre hay. Entonces tú tienes que sacar un tiempecito de eso que tú le dedicas a los hijos o a la diversión y entonces se lo dedica al Señor. Claro. Y la retribución es grande. O sea, el Señor retribuye al ciento por uno. ¿Pudiera usted mencionar, a propósito de esas retribuciones que el Señor le otorga a quienes le sirven, algunas otras bendiciones? Ya sabemos que su esposo es una, que el ser esposa de un diácono, sus hijos. Pero ¿hay otras bendiciones tangibles que usted sienta que ha venido por el trabajo que ha dedicado a la labor de Dios? Aunque uno realmente no lo hace para que el Señor retribuya, porque obviamente no es un troika. Bueno, yo voy a hacer esto para que el Señor me dé aquello. Pero el Señor sabe. Pero la generosidad de Dios y su misericordia es infinita. Y el hecho de yo estar aquí en este plano todavía, de estar aquí con mis hijos, con mi familia, con mis nietos, pienso que es gracia, que todo es por gracia que el Señor me lo ha dado. Y mi salud, ¿verdad? Que tenga un trabajo, que tenga con que mantenerme, que tenga un techo, que tenga un vehículo con que moverme. Todo es por evidencia de Dios. Y yo me siento muy retribuida y muy amada por Él. Me siento que Él me ha dado más de lo que yo merezco y más de lo que yo le pido Él me da. Claro que sí. Usted también estuvo en el sector, o no sé si todavía está en el sector educativo. ¿Cómo nace esta vocación a enseñar, a lo que ha recibido también, darlo en las aulas, en las escuelas? Bueno, sí yo, mi primera formación fue maestra, maestra normal, como le llamábamos. Después hice una licenciatura, trabajé por 12 años en las aulas y después entonces vine al Ministerio de Educación a trabajar ya en las oficinas, yo diría, en la dirección de básica. Primero vine como técnico nacional y después estuve en la dirección de educación básica. Pues siempre uno, los padres, por ejemplo, mi padre, como te comentaba anteriormente, le gustaba mucho leer, era muy investigador. Y entonces en esa época todos los padres querían que sus hijas fueran maestras. Y era también la manera, como una manera más rápida de uno conseguir un trabajo, de poder seguir estudiando, de poder ayudar a los padres y tal. Entonces yo creo que por ahí nació un poco la vocación, porque en mi provincia, en Salcedo, ser maestro era lo máximo. Era un privilegio. Era un privilegio y todas las jóvenes de las familias más prestantes eran maestras. Entonces como que era una aspiración. Y las cuatro hermanas somos maestras. Fuimos maestras, entonces yo después de las aulas pues vine al ministerio y ahí pues Dios me permitió la gracia de llegar a ser directora y de trabajar ya a nivel nacional ya con todos los docentes a nivel, en todo el país. ¿Como cuántos años le dedicó al sistema educativo? Oh, pero yo entré en el 74 y salí en el 2000, ahora prácticamente yo salí en el 2020. Prácticamente, o sea que son prácticamente una vida. Una vida, sí, una vida, 50 años de vida. Bueno, ya ustedes ven todos los trabajos en las diferentes áreas que ha tenido Doña Rosa en la iglesia y todavía sigue trabajando a pesar de quizás alguna situación difícil que haya vivido, como vamos a ver en el próximo segmento, una dura prueba que le tocó vivir y de la cual me imagino todavía se acuerda y sigue pidiendo fuerzas a Dios para que le ayude a seguir hacia adelante. Así es que ustedes sigan con nosotros que ya regresamos en Vivencias de Fe. Gracias por permanecer con nosotros a través de Televida, el canal católico de la familia, o a través de la plataforma en la que estás conectado con nosotros. El Señor te bendiga muchísimo a ti y a tu familia. Queremos insistirles siempre, les voy a decir que oren siempre por Televida, oren por cada uno de los proyectos que aquí se realizan para que el Señor siga, siga moviendo la mano generosa de todos los que colaboran para que se siga llevando la evangelización a través de los programas que aquí se realizan. Así es que oración y donación también, si tienes la posibilidad, ¿por qué no? Acércate a nosotros y haz tu donación para que tanto Vivencias de Fe como los demás proyectos puedan seguir en el aire, porque ustedes saben, son proyectos que se realizan con mucho amor, pero que también se incurren en gastos que son muy elevados. Y entonces, la obra de Dios, ¿quién la mantiene? El pueblo de Dios. Entonces, te invitamos a orar, pero también a donar. Muchísimas gracias por la sintonía. Y continuamos hablando con Doña Rosa Mena, compartiendo su testimonio, todas las vivencias que ella ha tenido, y que no todo ha sido positivo. De hecho, hace algunos años tuvo que atravesar por una prueba muy fuerte de la cual todavía se está recuperando, porque perder a un ser querido no es nada fácil. Quienes han pasado por eso lo saben, que perder a tu ser amado, perder a tus padres o a tu esposo o un hijo, no es algo que se recupera de la noche a la mañana. Y en el caso de Doña Rosa, le tocó pasar por la dura prueba de perder a su amado esposo. Él enfermó en el año 2020, según nos comentaba Doña Rosa Fuera del Aire. Fue uno de los primeros contagiados con la pandemia por COVID-19. ¿Cómo se dio todo esto? ¿Cómo se contagió? ¿Y cómo fue todo el proceso que tuvieron que vivir ustedes? Bueno, fue algo muy doloroso, realmente Dios me estaría preparando. Yo digo que 30 años, 35 años atrás, porque de yo no haber estado en los caminos del Señor, pues yo no creo que hubiera podido soportar esa prueba por la que tuve que atravesar. Él se contagió en las elecciones, él estaba trabajando por ahí, por Salcedo, por San Francisco, donde surgió todo lo del COVID. El 19 de marzo presenta los primeros síntomas. Había mucha confusión, tú no encontraba ni siquiera quien te autorizara una prueba, hasta que luego conseguimos a alguien que le autorizara una prueba. Y para hacer esa prueba te ponían hasta tres días. Luego, por algunos vínculos que teníamos, pues se consiguió que se la hicieran al día siguiente, salió positivo, salimos todos positivos. Y ya para el día 22, se le había hecho su prueba, el día 23 de marzo, pero él estaba bien, relativamente bien, pensábamos que era una gripecita, tenía una fiebrecita bajita, no estaba congestionado ni nada. Pero sí en ese tiempo había como mucho seguimiento a las personas que le detectaban el COVID. Entonces, lo mandaron a buscar, fue el día 23 de marzo, fue una ambulancia 911 a buscarlo a mi casa a las 10 y media de la noche. Era miércoles, bueno, lo ingresaron al Hospital Ramón de Lara, de allá nos comunicamos todos los días, bueno, me decía que las atenciones eran muy buenas, que le estaba bien. Él tenía alguna condición de salud. Es solamente hipertenso, nada más, pero era una gente sana, no fumaba, no ingería alcohol, era una persona que hacía ejercicio, o sea, él era una persona muy sana. Y nada, lo ingresaron al Hospital, y bueno, hablamos jueves y viernes, y le pusieron un medicamento, se le bajó un poco la suturación de oxígeno, le pusieron un ventilador mecánico, no lo llegaron siquiera a intubar ni nada. Y le pusieron un medicamento, y parece que el medicamento fue que le produjo un paro cardíaco, porque aunque su acta de defunción dice que murió por COVID-19, pero realmente fue una reacción como al medicamento que le produjo un paro respiratorio o cardíaco. Eso fue lo que nos dijeron los médicos de manera ya particular, pero provocado ya, pues parece que sus pulmones ya se habían comprometido un poco. Sí, después de que se lo llevaron ustedes, no lo volvieron a ver. No lo volví a ver, tampoco lo pudimos ver para su sepultura ni nada, y fue algo que todavía me melacera cuando hablo. Solamente Dios que me dio la fuerza, el apoyo que recibí de mi comunidad, de mi familia, de la familia de él, de tanta gente que lo amaba, que lo quería, tantos mensajes hermosos, tanto de aquí del país como del extranjero. Me confortaron, ¿verdad? Y me dieron como la fortaleza para yo poder enfrentar y seguir adelante, porque yo pensaba que yo me iba a ir también. O sea, fue algo que yo todavía, todavía yo no puedo explicar. Me impactó demasiado, porque una persona que estaba bien y de buenas a primeras, en tres días, fallecer, realmente, después yo entendía también que su ciclo había ya terminado, que su tiempo, el Señor había decidido ya llevárselo, porque en algún momento culpó a Dios por su muerte, le reclamó a Dios. Tal vez no culparlo, porque bueno, pero sí le reclamé, ¿por qué? Porque una persona tan buena, de servicio, un servidor a tiempo completo, un ser humano extraordinario, bueno, tenía que irse. Yo le decía, Señor, pero él murió de 67 años, y yo decía, pero yo pienso que él tenía, que le quedaba más tiempo que podía durar, y el Señor me dijo, pero yo duré 33 y era el Hijo de Dios. O sea, no me dijo, yo entendía que, o sea, que el Señor como que me hablaba, y decía, pero ¿y yo? Yo duré 33, o sea, yo duré mucho menos que él. Y decía, y a la Virgen decía, ay, Virgencita, pero, ay, yo he sufrido tanto, ay, ¿por qué yo he sufrido tanto? Yo he sufrido tanto esta partida de mi esposo. Y yo sentía que la Virgen me decía, pero hija, tú me dejas a mí, si yo ve a mi hijo morir en la cruz. Y yo estuve ahí, presencié todo el dolor que él pasó. Entonces, yo no digo, eso me confortaba, yo decía, pero si yo soy una simple pecadora. No tengo, hasta después confesé todo, y me sentía como que había ofendido a Dios, porque yo no soy quien para cuestionar. No somos nadie para cuestionar a Dios, la voluntad de Dios fue esa, y bueno. Y había que aceptarla. Había que aceptarla, porque ya no había. ¿Qué papel jugó su comunidad, su familia, en medio de este proceso? Total apoyo, o sea, ese soporte que he recibido de mis vecinos, de personas que me llevaban desde el té por la mañana, el desayuno, la comida, la cena, mi vecina, que pido que el Señor la bendiga, Doña Lula y a Feli, y mis hermanas que me llevaban, me dejaban las cosas allá abajo, me llevaban las compras, o sea. Porque a todo esto, en el tiempo que murió, usted también estaba contagiada. O sea, que fue una situación muy, 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 muy desesperante, si se quiere, porque usted sabe cómo era que estaba la situación. ¿El sufrimiento era doble? Era doble, porque tú no podías recibir un... No podías recibir el abrazo... El consuelo, solo teléfono, yo no les recibía llamadas a nadie, yo duré un mes que no les recibía llamadas a nadie, porque yo no tenía, yo no estaba en condiciones de hablar con nadie, ni de, o sea, estaba mal, emocionalmente quedé muy maltrecha, estuve que tomar terapias y todo, porque realmente sola yo no... Y la terapia, bueno, psicológica, porque profesionalmente hay que atenderse, pero la principal terapia es la del Señor, y leer su palabra, ir cada vez entendiendo que nada, que el tiempo de Dios aquí es limitado, que tenemos un tiempo limitado, y que Dios, Dios es que tiene la decisión en sus manos. Porque si hubiera, digo yo, tantas personas que tal vez tenían mucho más vulnerabilidad que él, con más edad, asmáticos, hipertensos, diabéticos, con muchísimas situaciones y salieron. Y están vivos. Y están vivos. Y están vivos, entonces... Haciendo su vida. Que yo entendí que su tiempo ya había terminado aquí en este plano, y el Señor lo necesitaba allá, y por eso lo llamo a su presencia. Recordando que cuando nosotros morimos, no morimos para siempre. Entonces, claro, viviendo también en esa esperanza y en la promesa del Señor, que quien cree en Él, vivirá para siempre. Y que la verdadera vida es esa. ¿Cuál fue, cuál entiende usted que fue el legado que dejó su esposo? El legado, bueno, fueron tantos legados que dejó, pero ese legado de amor, de entrega, de cercanía, de servicio, de abrazos, de siempre buscarle la forma a todo, que no había cosa difícil para Él, porque Él a todo le buscaba la vuelta, como decimos. De quedarse, de sacrificarse Él por ayudar al otro. Es decir, yo necesitaba, por ejemplo, el vehículo, usted quedaba a pie para que yo me... para mandarme a mí o a uno de los hijos. Ese legado de entrega, de amor, de abrazo, de cariño, y sobre todo de fe, inquebrantable en Dios y del amor a la Virgen María. Ese legado es... Pero además, Él dejó, le dejó una función muy importante, y en el tiempo que nos resta, me gustaría que nos hable un poquito de la Fundación Renacer, que es la fundación que Él creó y que ahora se la continúa. Sí, ese es que por eso yo he tratado de seguir, aunque me recuerda tanto, me lo recuerda tanto a Él, y me trae como tanta nostalgia tener yo que trabajar sola, porque la ilusión de Él era terminar... Él tenía funciones en el Estado, y me decía, yo estoy ya loco porque termine todo esto para dedicarme nada más a servirle al Señor a tiempo completo, a cuidarte a ti, porque yo te he quitado mucho tiempo, y a servir en la Fundación. O sea, el deseo de Él era eso, ya a partir de agosto, pues, dedicarnos solamente al servicio del Señor y al servicio a los hermanos a través de la Fundación. Entonces, yo he tratado de seguir ese legado, de seguir trabajando a través de la Fundación con tantas personas que necesitan, porque eso fue un sueño que Él acarició, siempre trabajar y seguir ayudando y apoyando. Por ejemplo, ¿cuáles obras se realiza la Fundación? Nosotros trabajamos en el área educativa, en el área de la salud, en el área de cuidado del medio ambiente y en lo que es familia y niñez. Nosotros establecimos un premio de reconocimiento a familias ejemplares, a matrimonios ejemplares, que lo hacemos en noviembre, en el mes de la familia. Reconocemos 12 matrimonios, uno por diócesis, que es recomendado por la pastoral Familia y Vida, y entonces, pues, siempre estamos trabajando con las familias. Y claro que sí, que este trabajo va a continuar, porque esa obra no se puede detener. Y si usted quiere ser voluntario de la Fundación, solamente tiene que acercarse a Doña Rosa, que, como dijimos al inicio del programa, está presente en muchos ambientes aquí en nuestra iglesia, a su parroquia, en Radio Juventus, Don Bosco. ¿Usted la puede buscar? Me imagino que tienen redes sociales de la Fundación. Tenemos, claro, tenemos Fundación Renacer, sí, tenemos Twitter, Facebook, tenemos nuestra página web, fundacionrenacer.org.do, y nuestro número es el 809-482-4169. Estamos en la Organización Renacimiento y necesitamos manos amigas. Claro que sí, entonces, ahí está el llamado para que usted ayude a Doña Rosa Mena a continuar con esta obra. Lamentablemente, tenemos que despedir el programa. Yo creo que hemos abarcado bastante de lo que el Señor ha hecho en su vida, y va a seguir haciendo, porque usted sigue trabajando. Es una mujer de fe, una mujer entregada al Evangelio. Y vamos a despedirnos con una frase que a Doña Rosa le da mucho ánimo. Yo quiero que usted misma la diga, y con esa frase, con esa cita de la Biblia, si usted no sabe lo que significa, entonces le invitamos a escudriñar en la palabra del Señor para que descubra el mensaje del Señor en usted. ¿Y la cita es? Bueno, la cita es Filipense 4, 13, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, y a ti te pedimos que tengas mucha fe, porque en Cristo puedes lograr todo lo que te propongas. Doña Rosa, muchísimas gracias. Gracias a ti, Blanca, te agradezco que me hayas invitado, y a la orden siempre. Muchísimas gracias, bendiciones para usted, para su familia y la fundación. Nos encontramos nuevamente en una nueva edición la próxima semana de Vivencias de Fe. Bendiciones.